Este congreso ha sido muy satisfactorio para todos ustedes los estudiantes de medicina y los egresados que pertenezcan a ODEN. Y aquí van a adquirir mucho conocimiento y es muy importante ese crecimiento educativo que ustedes necesitan aquí, ¿verdad? Y en Medical Solutions Review ofrecemos repasos para los que son los USMLE, ¿verdad? USMLE Step 1, Step 2, CK y CS. Y estamos aquí en apoyo total para todos ustedes los estudiantes de aquí en República Dominicana. Y estamos ofreciendo aquí en República Dominicana. Estamos estacionados aquí, tenemos un centro aquí en Santo Domingo para todos ustedes y lo puedan aprovechar. Y estamos aquí para apoyarlos en todo momento para que puedan alcanzar su meta y lograr su sueño de poder ejercer la medicina en los Estados Unidos o aquí ser un excelente médico. Bueno, la importancia de esta actividad es que los estudiantes puedan adquirir esos conocimientos y puedan llegar a un buen entendimiento de lo que son las charlas educativas que están mostrando aquí los profesionales y enterarse de todo lo nuevo relacionado al sector de la salud.